ah ah así y no arrancamos bienvenido 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 y bueno venga ahora si todo el mundo para las manos las palitas arriba que nos vamos un poquito un poquito venga venga vamos segura 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 así venga toma y va ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hace así! ¡Para atrás! ¡Que bola mucho más! ¡Cabio de sentido! ¡Cabio de marcha! ¡De marcha! ¡Y venga, maqueta! ¡Se mueve poquito a poquito! ¡Pero en peregrino! ¡Pero en peregrino! ¡Que se mueve! ¡Venga, foda lo que más te gusta! ¡Se gusta! ¡Hacia así! ¡Poqueto! 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 Venga venga que sube, que sube, que sube la Lilia Rubina, nos vamos para el pesado arriba venga Arriba, 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 arriba Y bueno venga, ahora sí quiero ver a todo el mundo con las manos arriba, arriba, arriba Que le metemos hasta el truco, venga que nos vamos a la de 3, 2, 3, 2, 1 Venga. Y ahora sí que sí, esto se acabó, si». Finito